Hola a todos, soy Gabriela Viteri y estamos aquí en Mariela TV. El día de hoy les traigo una de mis recetas favoritas, son las galletas de avena. ¿Y por qué me gustan tanto? Porque logré sustituir ingredientes que a lo mejor no eran tan saludables por ingredientes que sí me aportan muchas vitaminas y minerales. El ingrediente estrella de esta receta lógicamente es la avena, ¿verdad? ¿Por qué me gusta tanto la avena? Porque es un carbohidrato complejo que está repleto de fibra, que tiene muchas vitaminas, que tiene muchos minerales, que es ideal para el diabético porque es un carbohidrato que no contiene azúcar y también es de bajo índice glicémico que significa que no te va a afectar los niveles de azúcar en sangre después de haber sido consumido. Que eso es algo muy importante cuando tratamos de hacer un postre, de buscar este tipo de ingredientes, sobre todo fibra. Entonces vamos a repasar un poco los ingredientes de esta receta. Y los ingredientes son una taza de panela, que es un azúcar que contiene vitaminas y minerales, una cucharada de mantequilla que ha sido previamente derretida, dos huevos que están separados, las yemas por un lado, las claras han sido previamente batidas, tengo las dos y un cuartas tazas de avena en hojuelas tal cual, tengo dos cucharaditas de polvo de hornear, tengo una cucharadita de sal y una cucharada de esencia de vainilla. Ok, llegó la hora divertida de hacer un postre, que es la parte de mezclar todos los ingredientes y que pase la magia. Primero voy a comenzar por la panela, luego voy a poner la mantequilla, acuérdense que esta mantequilla es muy importante que haya sido derretida previamente, luego voy a poner la avena, esto voy a ir mezclando poco a poco, luego voy a pasar a poner los huevitos, las yemas, estas yemas aportan bastante, la gente tiende a tenerle un poco de miedo a la yema de huevo, y la yema de huevo es full vitamina, sobre todo las liposolubles. Por aquí tengo el polvo de hornear que ha estado ya mezclado con la sal, para que esto esté más o menos mezcladito, al final voy a agregar las claras de huevo y la vainilla, ok, que eso se va a integrar de forma envolvente. Esto se ve así tan espectacularmente delicioso, es formar las galletitas. Ahora cuando ya tengamos las galletitas listas en nuestra lata, vamos a ponerlas en el horno a una temperatura de 350 grados por 10 a 12 minutos, dependiendo de tu horno, acuérdense que siempre va a depender del horno, tenemos que estarlas chequeando, ¿verdad? Bueno y con ustedes el resultado de las galletas de avena que quedaron espectaculares. Les voy a pedir un favor, intenten hacerlas en casa, muchas veces tenemos miedo de meternos en la cocina porque no sabemos cómo va a resultar, pero si siguen esta receta, créanmelo, les va a quedar espectacular. Y por mi lado, hasta la próxima ocasión. Gracias.